oración al sagrado corazón de jesús por mi matrimonio en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén sagrado corazón de jesús te encomendamos nuestro matrimonio que en esta circunstancia pasa por una dura prueba tú que nos destinaste a amarnos y a unirnos para siempre renueva nosotros la gracia sacramental re enciende con tu fuego nuestro amor líbranos de la violencia la desesperanza y el temor haz nuestro corazón manso y humilde semejante al tuyo enséñanos a ayudarnos comprendernos perdonarnos que tu palabra nos guíe que en tu cruz nos apoyemos bajo tu luz caminemos y con el ejemplo e intercesión de tu sagrada familia continuemos juntos y amándonos en la fe la esperanza y la alegría amén sagrado corazón de jesús en vos confío gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén escribe tu intención aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal y si ha sido de bendición para ti comparte este vídeo con más personas que dios te bendiga